Esa criminal como lo mueve es un pedito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravitita ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un pedito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravitita Y poner la regla, tengo que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea, I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares, oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lances Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Quiena de la línea, mueve la pista, vente a mí lo que sea, I like you boom boom girl Come with a nice young lady, intelligent, ya she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tallie Yes, say, tell me stomp me, act the ram dance manna Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say, tell me stomp me, act the boom shop I take my never lay down flat, and I want to go a boxer Yes, say, tell me yanky, act the reach in a hitbox Con calma, play, I'm scared, run ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 de voy a irte, mami, ese ram, pam, pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que ganame, dam, 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 debollarte, mami, ese ram, pam, pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que ganame, dam, 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 de bollarte, mami, ese ram, pam, pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que ganame, dam, 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 de bollarte, mami, ese ram, pam, pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que ganame, dam, 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 de bollarte, mami, ese ram, pam, pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que ganame, dam, 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 de bollarte, mami, ese ram, pam, pam ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 de bollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero... ¿Verdad? Gracias.